la mudresa, Tivitape-Tivideeza venía una corona, Tivitape-Tividona venía una corona, Tivitape-Tividona con cinco monarillos, Tivitape-Tividillos y un solo sacristán, Tivitape-Tipitán te voy a dar una parte de las frases de la m거나 Por la parte que hace la vida. Teresa Díaz Contesa. Teresa Díaz Contesa. Teresa Díaz Contesa. Teresa Díaz Contesa. Y pues tiene una corona. Tipitope Díaz Contesa. Con 5 monaritos. Tipitope Díaz Contesa. Y son los sacristán. Tipitope Díaz Contesa. Aquí es un bien hecho. Y vamos a avanzar. Teresa Díaz Contesa. Tipi-tape, tipi-tap Tenía una corona Tipi-tape, tipi-toma Con cinco monarillos Tipi-tape, tipi-tillo Y un solo sacrista Tipi-tape, tipi-tap